Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galín, y eso, pero entre la volvadera, es el que viene adelante. Yo nunca vi al Moro Prieto en las puertas a atorar, y en el van las escrituras del ranchito de mi padre, por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle. Cuando los iban paseando, siempre nos puso el retinto, como andábamos cargados, un billete le metimos, y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito. Allá, muchachito. El chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza, pero ese caballo Moro, que le decían el coquena, lo montaba buen jinetes, y no permitió la tragedia. Música El terreno es decisivo, dicen y den reticencia, el coquena se quitó la ventaja a las retiendas, al retinto de las patas, se le acabaron las puertas. Música Si oyes sonar la tambora, allá en medio de los cerros, el chueco está pesejando, lo han mirado muy contento, y dicen que anda estrenando, un alín con narigueiro. Música